No conforme con el beneficio que le dan, permitiéndole que incluyan dentro de las deducciones el impuesto a las ganancias, conceptos de viáticos y demás que no estaban permitidos, con lo cual hay un beneficio directo en el bolsillo del camionero, ha amenazado con un paro porque ayer pidieron el 131% de aumento. El sector empresario ofrece un 84%, con lo cual ayer volvió a fracasar la reunión y dicen que, o la paritaria, y los camioneros insisten en que van a parar a partir del lunes si no hay acuerdo. Por eso, señores empresarios, por eso, señoras y señoras que correspondan, si no donan el aumento que el trabajador se merece, el lunes arrancamos a las 10 horas. Vamos a demostrarle, vamos a demostrarle a estos señores, que con los trabajadores no se juegan. Bueno, yo no sé lo que opinan ustedes, chico, pero en mi concepción, Moyano no es un trabajador, Moyano parece un sindicalista, pero Moyano es un empresario, cuando dicen los empresarios, tiene clínicas, montón de sindicatos de camioneros como tal, y Moyano en particular, tienen empresas de distinto tipo. Él se autodefine como un representante de los trabajadores. Si vos le preguntás, él te dice eso. Sí, representante, no, porque dice nosotros los trabajadores. No, no es un trabajador. Un trabajador es una persona que hace un trabajo que cobra un sueldo por ese trabajo, ¿cierto? Moyano, no sé, capaz que cobre un sueldo, pero no es un trabajador. Al contrario, en Argentina los sindicalistas son todos grandes empresarios, tienen, ahí algunos sindicatos tienen empresas múltiples, ellos a veces a su nombre, generalmente no, con su nombre no, sino de un familiar, del otro, tienen empresas, hace 30 años que están al frente de los sindicatos, no sé, cuando habrá sido la última vez que Moyano manejó un camión con una paga de por medio, es decir, bueno, que un empresario le pagó para que manejara un camión, sinceramente. No creo que sea poco tiempo el que ha pasado. Con lo cual, ese es el concepto que me hace un poco de ruido. Es una buena discusión en general para cualquier tipo de representación. Si la persona que te representa tiene que pasar por ese lugar y por ese puesto para poder entender todo lo que implica ser, en este caso, un trabajador. Me parece que es algo que se puede aplicar a muchos ámbitos, en donde la persona o tiene que ser de una escucha muy atenta para poder comprender lo que, en este caso, los trabajadores necesitan, no tiene que haber realizado el trabajo para saber qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno necesita, cuáles son los problemas que tiene, cómo los puede llegar a enfrentar. Sí, no, yo sí, en eso sí, yo creo que sí puede interpretar, entender y hasta ser un buen dirigente y demás. Yo en eso sí creo, pero que él después venga con el verso, porque los empresarios, pero sí él es uno de ellos, y bien poderoso. Y bien importante, y tienen muchos empleados, las empresas que de algún modo regentea Moyano a través de amigos, de familiares o del mismo sindicato de camioneros que tiene empresas. Pero a eso se refiere a los otros. Ah, claro. Esa hipocresía que hay en el manejo del verso, ese verso. Moyano es una casta privilegiada de la sociedad, no es de los sectores postergados de la vida cotidiana. Y se vende como otra, como Moyano y otro montón, por supuesto. A mí no me molestaría eso si no vendieran la imagen de que son los que se sacrifican por el salario obrero. Bueno, ok.